Hola mi gente, soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. En esta ocasión vamos a discutir los músculos de la región infrayoidea. Esos músculos se localizan en la región anterior del cuello y pertenecen a una región llamada región ioidea. Esta región ioidea está dividida en dos regiones. Una región superior denominada región suprayoidea y una región inferior denominada infrayoidea. La estructura que divide esta región se denomina hueso ioide. El hueso ioidea es un hueso que pertenece al esqueleto axial y este es el hueso de la lengua. Quiero que disfruten de este contenido. Compartan con sus compañeros, colegas y amigos. Y si les gusta este contenido, por favor, déjame un like y un comentario sobre qué te parece esta nueva estrategia. Así que ya sabes, vamos a ver un tutorial sobre los músculos de la región infrayoidea. Esta estructura que vemos ahí se denomina hueso ioidea. Este hueso es el hueso de la lengua. En este hueso se van a insertar músculos, miran acá. Esos músculos que están ahí por encima del hueso ioidea son músculos de la región suprayoidea. Y estos acá que están debajo del hueso ioidea son los músculos de la región infrayoidea. Lo que vamos a hablar son estos músculos que se encuentran acá. Los músculos de la región infrayoidea. Los músculos de la región infrayoidea se dividen en dos planos musculares. Ahí tenemos un plano muscular superficial y un plano muscular profundo. En el plano muscular superficial, aquí tenemos dos músculos. Está formado por dos músculos. Este que se ve aquí lateralmente se denomina músculo homoioidea. El músculo homoioidea, tenemos que saber que es un músculo digástico. Un músculo digástico es aquel que está formado por dos vientres. Miran acá, un vientre. Y este que se ve aquí, otro vientre. Unido por un tendón intermedio. Este músculo homoioidea se origina, como su nombre lo indica, homo que viene de homóplato. Y ioides, que significa hueso ioides. Este músculo se origina próximo al ángulo superior del escape. Desde ahí, tu porción muscular asciende y se interrumpe acá. Esa interrupción que vemos acá, a nivel de la vena yugular interna, que pasa por delante la vena yugular interna, es el tendón intermedio. Eso que se ve blanquecino es el tendón intermedio. Se convierte en músculo nuevamente y ese músculo asciende verticalmente para insertarse en el bolio inferior del hueso ioides. El siguiente músculo que vemos aquí, este, es el músculo esternoioideo. El músculo esternoioideo, su nombre indica que va desde el esternón hasta el hueso ioide. También este músculo se llama esternocleidioideo. Por las inserciones que presenta a nivel de la clavícula, específicamente en la cara superior de la clavícula, por eso indica ese nombre, músculo esternocleidioideo. Este músculo asciende verticalmente, mediar al músculo homoioideo y tapando acá al cartílago tiroideo. Este llega al bolio inferior del hueso ioides, medialmente a las inserciones del músculo homoioide. Estos son los dos músculos que conforman el plano superficial de la región infrayoide. El plano profundo, aquí tenemos que en el plano profundo está formado por dos músculos también. Este que se ve aquí, que es el músculo esterno tiroideo y este que se ve acá, superiormente, es el músculo tiroideo. Algunos autores mencionan que al unirse, esas dos porciones o esos dos músculos conforman uno solo, llamado músculo esterno tiroideo. Pero vamos a darlo de manera distinta e individual. Aquí tenemos que el músculo esterno tiroideo se inserta en la cara posterior y en el borde superior del manubrador esterno. Desde acá, este músculo asciende verticalmente y termina debajo, acá, a nivel de la línea oblicua, en su porción inferior, en el cartílago tiroideo. Se continúa con otro músculo, que es el músculo tiroideo. Desde ahí, asciende verticalmente y se dirige hacia el hasta mayor del hueso y hueso y en el borde inferior del cuerpo del hueso y hueso. Es donde termina profundamente las inserciones de los músculos del plano superficial de esta región. En cuanto a su inervación, la inervación de esos músculos de la región infrayoide, están inervados, la gran mayoría, están inervados por el asa cervical, excepto el músculo tiroideo, que es inervado directamente por el nervio hipogloso. La acción de esos músculos, todos ellos, cuando se contraen, ellos abasten el hueso y hueso, es decir, que lo descienden. Esa es la acción principal de estos músculos. Espero que hayan disfrutado de este contenido y no olviden dejarme el comentario de qué les parece este tipo de videos. Así que ya saben, nos vemos en una próxima.